Está saliendo como humo. Fue el artefacto que encendió las alertas la madrugada de este lunes en un terminal de buses en Huechuraba. Está en el asiento interior del bus. Es un artefacto tipo bomba hechiza. Esta botella que en su interior contenía algún tipo de líquido con cables y un reloj fue lo que encontró el conductor de esta micro. A simple vista un artefacto explosivo que fue periciado por personal del GOPE de carabineros, mientras paralelamente se buscaba a los responsables. El bus tiene cámaras, por lo tanto el equipo especializado e investigativo de OS9 es el encargado de efectuar las pericias de rigor con el propósito de poder establecer quién serían los autores de haber dejado este equipo sospechoso. Y aunque su forma y elementos hacían parecer una bomba real, horas más tarde se descartó que fuera un explosivo. Sin embargo, su aparición al interior de un bus del Transantiago hace recordar situaciones como estas. Fue precisamente el 18 de octubre pasado que una micro terminó incendiada y también otra fue robada para saquear. Este año se desplegarán más de 25.000 carabineros en todo el país, además de rondas preventivas que comenzarán a las 6 de la mañana. Estamos preparados aquí y esperamos que las manifestaciones del día de mañana sean totalmente pacíficas y evidentemente si hay alteraciones al orden público vamos a actuar de acuerdo a los protocolos que ya ustedes todos conocen. Esperamos que sea una conmemoración lo más tranquila posible, están todas las coordinaciones necesarias para poder desplegarse, va a haber un comité de contingencia acá en la moneda durante estos días. Lo cierto es que ese día muchos trabajos evalúan terminar antes su jornada laboral. Por ello y para evitar el colapso vial del transporte público reforzará en un 40% el servicio ante el eventual adelanto de la hora punta de la tarde. Nosotros lo que tenemos que hacer desde el sistema de transporte público es reforzar los servicios de tal manera que la oferta esté disponible a partir de las 2 de la tarde. Se va a reforzar el metro como también el sistema de buses y durante lo que transcurra en el día obviamente vamos a estar atentos a la contingencia y vamos a tomar acciones dependiendo de eso. Mientras que el metro funcionará en horario habitual de 6 a 23 horas, aún así reforzarán su capacidad. Si en un día laboral habitual hay 112 trenes disponibles en horario valle, esta vez habrá un reforzamiento para llegar a 164 trenes. Eso a partir de las 3 de la tarde. Significa que en la práctica vamos a estar aumentando aproximadamente en un 46% la cantidad disponible de trenes. Hacemos un llamado a todos nuestros pasajeros que puedan estar informándose a través de nuestros canales de comunicación habitual. Mientras que el comercio asegura que la medida de reforzamiento del transporte público es buena, pero critican la falta de seguridad en estas fechas. Pero ¿por qué vamos a tener que cerrar nuestros locales más tempranos? Porque no se nos puede garantizar la seguridad. Ya llevamos tres años, son 36 meses en que los comercios están siendo amenazados y vandalizados. Queremos hacerle un llamado al gobierno a que este 18 de octubre despliegue la máxima seguridad para defender y cuidar a todos los emprendedores y pymes que tienen locales. Una jornada donde habrá que tener especial atención a las actualizaciones de los servicios del transporte público, ya que podrían darse eventuales cierres y cambios de recorrido. Todo dependerá de la tercera jornada de conmemoración del estallido social.